Hola que tal amigos, les saluda de nuevo José Canales de Playeras Lucas Les deseo un muy buen día y feliz inicio de semana Son las 5.35 de la mañana del día lunes, 14 de septiembre Y el día de hoy traigo este video para platicar de algunas cosas Acerca de algún comentario que me llegaron a hacer en un grupo de redes sociales En Facebook, en especial en un grupo de impresión digital Publicamos nosotros alguna información relacionada a lo que era nuestra impresora Epson F2100 Que tenemos, en la cual hacemos impresión digital Y de algunos otros equipos, me preguntaba un compañero del grupo Acerca de que había hecho yo para adquirir ese equipo Si había robado un banco, ese es el comentario Lo vamos a buscar por ahí para poder publicar la captura De pantalla, que había hecho yo para poder lograr adquirir ese equipo Y que eso no afectara en mi presupuesto O bien, si no podía haber hecho alguna mejor inversión Como comprar un carro Y cosas, cosas de este tipo Entonces en este video estoy dedicado para eso Para algunos otros temas Acerca de algunos, algunos trabajos que hemos publicado El fin de semana Algunos videos igual que subimos De como hacer parche de Como hacer el efecto de bordado Para un parche de sublimación Vamos a estar comentando esto también Ya nos cayeron los primeros trabajos Esto nosotros lo empezamos a subir el día Sábado me parece Y empezamos a subir como lo hacíamos Empezamos a subir los videos Los subimos a nuestras redes sociales Ya nos cayeron las primeras tres ventas De esos parches Entonces para que vean que es algo Que es un tema interesante Entonces acompáñenme Vamos a ir viendo eso Es de madrugada Y pues principalmente Esa es una de las De las tantas cosas Que nos ha llevado A poder lograr Comprar este tipo de equipos Que son muy costosos Y que realmente No, no nos ha afectado En nuestro presupuesto No nos ha dejado mal No nos ha dejado En bancarrotas En una inversión de este tipo No ha sido una cuestión sencilla Tampoco Ha sido una cuestión complicada Puesto que Es una inversión muy fuerte En la que se pueden tener En la que se deben de tomar Decisiones muy 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 Específicas Se debe de hacer un estudio Este Muy minucioso De los pros Las contras La clientela Si tenemos la clientela adecuada A que mercado podemos llegar Si van a pagar los Los precios de sublimación De impresión Perdón Si van a pagar los precios De impresión Si realmente un equipo Nos conviene Tener un equipo De estas características Si es viable O si es mejor Incluso Maquilarlo En algunas ocasiones No solo tenemos el equipo Que tenemos aquí atrás A nuestras espaldas Un equipo Epson Surecolor F2100 Tenemos de este otro lado La nueva impresora De sublimación Que el día de mañana Va a venir una persona Que nos contactó A través del video Para seguir realizando Una serie de pruebas Y poder este Lograr Lo que Nos han Estado solicitando De Comentar sobre lo que es El famoso camino de hormigas Y pues bueno Entrando ya más a fondo Más en el detalle Para este Este amigo Que nos Nos comentó En base A Como nosotros Hicimos Para lograr Tener Un equipo De De estos Como nuestra Impresora Digital Bueno La respuesta Lleva Muchas 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 situaciones En conjunto Pero una de las principales Es esta Yo ya tengo Un negocio Ya constituido Ya formalmente Trabajando Estable Primero Logré Tener Un negocio Estable Con equipos Básicos Con equipos Disminuidos No 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 De mala Calidad Pero pues Una plancha Lo básico Para empezar Una computadora Una plancha Incluso Inicie yo En una Alacena Un mueble viejo Que estuvimos a punto De tirar Lo que hice fue Voltearlo Ponerlo Ese fue mi primer Escritorio Una laptop Que Que tenía En el trabajo Donde estaba Anteriormente Y pues bueno Esos fueron mis inicios Después estaremos contando Más a fondo Este detalle Pero Este bueno Empecé a tener eso Empecé a lograr Un taller estable Una estabilidad laboral Una clientela Fija Selecta Este Constante Que nos permitía Pues Obviamente Tener una estabilidad Económica Y en base a eso Pues fuimos creciendo Poco a poco Nos hemos Enfocado Al 100% En el tema Digital Estamos prácticamente A puertas Nosotros vendemos A puerta cerrada Únicamente vendemos A través de internet Los 8 años Que tenemos De esto Entonces Este Afortunadamente Hemos tenido La La oportunidad De tener Un mercado Bastante Bastante Selecto Y muy bueno Que no Este No chillan Los costos No este No tenemos Algunas complicaciones Que a veces Un trato Directo En un local Estamos muy cerca Del área De artes gráficas De la colonia Algarín Y pues bueno Teniendo ya nosotros Esta estabilidad Pues este Logramos Siempre Ir un poquito Más Ir un poquito Más Ir un poquito Más Cuando Digamos Tenemos una utilidad Lejos De volvernos Locos Porque Ya Ya tenemos Una ganancia Como tal Ya tenemos Un dinero Que nunca Habíamos tenido Pues La intención No ha sido Gastar Ese dinero Sino Seguirlo Invirtiendo Al taller Al grado De que Hoy en día Pues ya llevo 8 años Este Con este Proyecto Que ha resultado Bastante bueno Y pues No No pretendemos Frenarnos Ahí Sino Cada vez Vamos Adquiriendo Para bien Del taller Este Pues Equipos Como Como la Shure Color 570 Como esta F2100 Y ya estamos En En el proyecto De traer Un plotter De mayor formato Incluso De abrir Una tienda Una tienda Física Un local Físico Como tienda De nuestras Prendas Y Un taller Físico Para poder Ofrecer Estos productos Ya que Mucha Gente Si bien Nos hemos Enfocado En el mercado Digital En ventas En línea Mucha gente También nos Ha pedido Pues acudir A alguna Sucursal A Hacer Las compras Físicas Quieren ver Modelos Y todos Y todos De los productos Que manejamos Y pues Obviamente No lo tenemos Todos Lo hacemos Bajo pedido Pero son Dos proyectos Que tenemos Ahí Aparte De lo que es Este La La serigrafía Que vamos A implementar También en el taller Y Pues bueno Esto es Este Parte De ello Que les comento Nosotros Las ganancias Las hemos Tratado De enfocar Al mismo Taller No Este No nos hemos Vuelto locos A la A la hora De De tener El recurso De lograr Un recurso Primero empezamos Teniendo No sé Mil pesos De ganancia Dos mil pesos Tres mil pesos Les comento Cuando yo Y me dedicaba Únicamente Al vinil textil Cuando Yo llegué A lograr A tener Los primeros Seis mil pesos Recuerdo Que acudí Le dije A mi hermano Oye Este Pues Quiero una impresora Échame la mano Para que me ayudes A cargarla Porque es un poquito Grandecita Y este Y pues bueno Retiré El dinero Que yo tenía Del banco Fui aquí A la plaza De la tecnología Que está aquí En el centro En el sobreaje central Y Ahí recuerdo Que fuimos A comprar A Indiepot Se llama Venden Distintas Suministros Este Fuimos a comprar Una Epson T1110 Hace ocho años Este Cuando yo regresé A casa Mi esposa Estaba Súper molesta Súper enojada Porque Decía que Como me había atrevido A gastarnos Lo que tanto Trabajo Nos había Costado Como Era tener un recurso Como seis mil pesos Ya de ahorros Y este Y yo Los había Ido A gastar Antes Que Haberlos Gastado Yo también Había hecho Un estudio Previo Acerca De lo que Mi mercado Me estaba Exigiendo En ese Momento Ya hacíamos El vinil Textil Teníamos Un plotter De marca Mi Maki Y pues Bueno Este Decidí Hacer eso Tal vez Sin consultarlo Con ella No lo platiqué Simplemente Yo ya lo tenía Enfocado Este Y lo ejecuté Total Para no hacerlo largo Fui comprar la impresora Y empezamos a tener Un montón de trabajo De sublimación Empezamos a mandar A nuestros clientes Posibles modelos Que podríamos Este Planchar Que podíamos hacer Y empezó a hacer A causar Una Revolución Con mis clientes Eufórica De los modelos Que estábamos Sacando En ese tiempo Estaban mucho De moda Las Frida Calvo Catrina Muchas Muchas imágenes Bueno Pues ello Nos llevó A Este A tener El dinero suficiente Para hacernos De otra plancha Porque ya no era Suficiente La plancha Que teníamos Mi papá Que en paz descanse Nos empezó A apoyar A ayudar De una persona Mayor Empezamos Este Nos pidió Unirse Con nosotros Como apoyo Pues obviamente Hacia su hijo Porque veía Que ya era Tal grado De trabajo Que no nos dábamos Abasto Entonces Lo aceptamos Obviamente Con una remuneración Económica Empezamos A capacitarlo Empezó A trabajar En una plancha Luego Con todo eso Pues decidimos Este Con el recurso Que empezamos A lograr tener Adquirido otra plancha Contamos con planchas Insta Originales Saben que No son nada Baratas Entonces También fueron Un gran sacrificio Pero como les comento Y esto es La finalidad De la Epson F200100 Todo fue En base A un largo Sacrificio Que hemos hecho Que no hemos Derrochado Las ganancias Del negocio A través De 8 años Que hemos logrado Este Llevar ya De trayectoria En playera Lucas No hemos Tirado El dinero A la basura No nos No lo hemos Despilfarrado En viajes Innecesarios En carros Innecesarios En cosas Que Uno puede De cierto momento Perder el Suelo Y enfocarlos A Otras cuestiones Entonces Eso ha sido Así llegó Una plancha Así llegó Otra plancha Así llegó Otra impresora Otra impresora Así empezaron Empezamos A quitar La La cena Empezamos A hacer Remodelaciones En un taller De hecho Por ahí Hay un video En youtube De otro canal Que tuve antes Donde está Mi pared Toda Descarapelada Toda fea Estábamos En un cuarto Muy pequeño Con La plancha En una mesa Muy pequeñita Total Pues esos Vieron los inicios Y Este Y poco a poquito Nosotros fuimos Invirtiendo ese dinero En la condición Al taller De una mejor manera Que Los clientes Los pocos clientes Que venían aquí A la Ciudad de México Al obrera A donde nosotros Estábamos Este Pues pudieran tener Un lugar donde llegar Un lugar de manera Presentable Y pues Empezamos en un cuarto Pequeño Posteriormente Nos fue dando Más ganancias En el taller A tal grado Pues de que Dentro de Del mismo lugar Donde estábamos Empezamos a construir Lo que Lo que Iba a ser Nuestro Nuestro Taller Entonces Entonces Ya ahorita La fecha Ya se ha logrado Eso Ya contamos Obviamente Ya con Mobiliario Suficiente Ya de De buena calidad De buena gama Ya no es Lo mismo Ya no somos Un changarrito Este Pequeño Como Como antes Pero De igual De igual manera Seguimos teniendo La misma La misma Perspectiva Entonces Obviamente Los ingresos Fueron siendo Más grandes Conforme Nosotros Fuimos Abarcando Más Con Más Equipos Con Más Más Planchas Más Impresoras Ahorita Tengo Cuatro Impresoras De esas De las T110 Porque Fue un modelo Que me gustó Mucho Y me he quedado Con esas He comprado A lo largo De mi Tradectoria Ya debemos De llevar Como unas 50 60 Impresoras Que ya Ya ocupamos Ya se desecharon Y todo Ahorita Actualmente Cuento Con cuatro En funcionamiento Ustedes Las pueden Ver de este Lado En la Parte Trasera Que hay una Aquí abajo Hay otra Abajo Hay otra Y aquí Arriba De la Cámara Tenemos La cuarta Tenemos Cuatro Más En acondicionamiento En servicio Que te están Dando Y aparte De ello Pues obviamente El mercado Cada vez Ha sido Ha evolucionado Nuestros clientes Se han convertido También En distribuidores De nuestros Productos Y cada vez Ha sido Más Exigente El mercado A tal grado Que hemos tenido Que adquirir Estos Estos equipos Los cuales También Llevaron Un estudio Más complicado Que inicialmente La impresora De 5500 De 5500 pesos Que en aquella Ocasión Compramos Estos Ya han sido Equipos En los cuales No hemos tenido El dinero Tal cual Para Para darlo Este Así Como si fuera Cualquier cosa Es un equipo Bastante caro Principalmente El que está Atrás de mi Que ronda Los 400 mil pesos Más insumos Y todo Total Para trabajar Pues yo creo Que es una inversión Bastante Alta Inicialmente Pero es un Muy buen equipo Obviamente Es calidad De Epson Garantía Garantía De impresión Y este Pues bueno Eso ha sido En motivos Como Como ahorita Ahorita Ya estamos Trabajando Son prácticamente Las 5 De la mañana 5 5 y media De la mañana Del día Lunes Este Estamos trabajando Desde las 12 12 y media De la noche Más o menos Ya contamos Con personal Contamos Con personal Suficiente Tenemos alrededor De 8 9 empleados Que colaboran Con nosotros De colaboradores Y me gusta Llamarlos Como tal Empleados De colaboradores Este Ellos entran A las 9 De la mañana Pero Esa Ha sido Una de las Principales Cuestiones Que me ha Permitido Poder Obtener Estos Equipos El Desvelarme El Trabajar Día y noche No importarme Si son Tienes De semana Días Festivos Este Sacrificar Reuniones Familiares Por ejemplo El día de ayer Bueno pues Hubo una reunión Familiar La cual fuimos Invitados Y pues bueno Aparte de Por cuestiones De protección Que han recomendado Las autoridades Por la enfermedad Esta Del COVID Pues este Aparte de eso Pues tenemos Trabajo Y la verdad es que Decidimos siempre Llevar por encima De lo que es este Todo ese tipo De actividades Trabajar Enfocarnos En el trabajo ¿Por qué? Porque estos equipos No son económicos No se pagan Solos Y pues de cierta manera De algún lugar Tienen que salir Si tenemos trabajo Pues entonces Es tiempo De De este De hacerlo De construir Pues un mejor Futuro Para Para mis hijos De lograr un patrimonio Que no tuve Ahorita Desafortunadamente Pues mi papá Ya no está con nosotros Ya Ya hace cerca De dos años Que falleció Pero bueno Este Muy agradecido Con él Hasta donde esté Por Por este La cuestión Que nos hizo Personas trabajadoras Y pues Con metas Con pensamientos Sólidos Que han logrado Que nos hemos fijado Metas Las cuales nos han llevado A tener lo que tenemos Y pues Este Les comento Por esta parte Que esta es una De las principales De las principales Cuestiones Por la cual Hemos logrado Tener eso No hemos robado Ningún banco No hemos asaltado A nadie No hemos recibido Herencias De ningún tipo Simplemente Todo esto Ha sido en base De mucho trabajo Muchas desveladas De mucho sacrificio Mucho esfuerzo Aquí si queremos Nosotros vender algo Por Facebook Por Mercado Libre Por Instagram Tenemos que estar 24-7 Para los clientes A veces Cuando nosotros Tenemos supuestamente Mayor tiempo libre Es cuando Compramos Porque lo enfocamos A estar en el teléfono Y todo Bueno pues es Cuando para personas Como yo Que se dedican A comercio en línea Tenemos más trabajo Porque cuando hay Que estar respondiendo A los clientes Dándoles ese servicio Que nos hace Ser más funcionales Entonces Ese ha sido Uno de los principales No secretos Es bien sabido Por mucha gente Que lograr Trabajar Trabajar Prácticamente Sin descanso Va a hacer Que tengamos Posibilidades De ir alcanzando Metas cada vez Más amplias Y esas metas Una vez que las constituyamos Nos van a llevar A otras Y a otras Más adelante Entonces Pues como les comento Desde madrugada Todavía no amanece A pesar de que Tenemos colaboradores Que trabajan Con nosotros Y que podemos Nosotros Devegar Esas responsabilidades A esas personas Pues no lo hacemos Tenemos la responsabilidad De seguir haciendo Y pues obviamente Únicamente así Vamos a poder Nosotros Lograr Poder adquirir Al rato Como este Otro equipo al lado Y otro equipo al lado Y otro equipo al lado Y solamente así Vamos a poder Poder lograr Crecer como empresa Entonces Es parte De lo que Constró este video Ahorita Ya vamos a empezar A lograr Como hicimos En el fin de semana Que les estoy mostrando Los efectos Del parche bordado Ya vendimos Tres sudaderas Lo cual Pues para nosotros Es algo bastante bueno Porque a pocas horas De haber subido Un contenido Donde nadie Nos conoce Donde nadie Ha visto Un producto real Ya tenemos Tres productos Vendidos De ese Ya cuando empecemos Nosotros a sacar Imágenes reales Ya del producto Como los que les he mostrado A través de los videos Pues vamos a empezar A subirlo Igual también De esta manera A nuestras Cuarta formas de venta Y esto va a generar Mayor confianza Con los clientes No las había hecho No las había subido Porque el tema De Jazzbeck Habría obviamente Hasta el día lunes Entonces ahorita Voy a apresurar Con la cuestión Del diseño De la edición Voy a preparar todo Para justo cuando De la 9 de la mañana Podamos ir De semana Estos igual también Los vamos a imprimir Ya están todos Por eso ya están marcados Ya están todos Hechos Listos para imprimir Este es uno Igual también Para Estados Unidos Que nos hace falta Este Diseñar Este lo vamos a pasar Por acá De otro lado Igual también Otro que nos hace falta Diseñar Y como pueden ver Pues tenemos Mucha mucha chamba Gracias a Dios Y pues este Ahí la llevamos Todo esto son Son órdenes de trabajo Todo esto son Playeras Y pues bueno Aquí Estas ya las Ya las armamos Ya únicamente Falta de imprimir Y pues bueno Aquí logramos Llegar A la parte Donde tenemos Las tres De Cobra Kai Tenemos una roja En 2XL Una roja En talla chica Y una negra En juvenil Extra grande Lo ocupamos Para 10-12 años Y pues bueno Más chamba Entonces Sin más Que comentar Pues vamos a iniciar La preparación De estos trabajos Para que ustedes Vayan viendo Como los vamos haciendo Compartimos el resultado Final Vamos a estar Subiendo más información Acerca de la Surcolor F-70 El día de mañana Que venga el señor Que nos contactó Con el video De YouTube Donde vamos a hacer Una serie de pruebas Va a traer sus pelas Va a traer sus diseños Va a traer Este Los trabajos Que él hace Los vamos a hacer Aquí sin ningún costo Vamos a hacer pruebas Es un equipo nuevo No lo dominamos Al 100% Este Este equipo Lo adquirimos Con MasterPod Por aquí Va a salir Va a aparecer La notificación De la marca Este Les recomiendo Mucho Daniel Centeno La persona Que es Mi asesor comercial De estos equipos Da una información Este Muy alta Muy vasta Muy grande Acerca de los equipos Si tienen Si necesitan algo En un principio Yo no sabía Ni siquiera Donde comprarlos Aquí en México Este Los conocí en una expo Daniel pues es El representante De 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 la empresa Que nos Este Donde los compramos Quiero la persona Que me ha Me ha dado La capacitación La información Todo lo necesario Para Para adquirirlos Entonces Va a estar Por aquí Como los pueden Buscar Ustedes pueden Buscar En su página De internet Y llamar Y pedir El contacto De Daniel Centeno Me lo pueden Pedir también Por medio De Whatsapp Se los hacemos Llegar Sin ningún problema Les vamos a estar Mostrando Con que papel Logramos Imprimir Las configuraciones De la máquina En videos Posteriores Y pues Vamos a estar Mostrando Principalmente Nuestras actividades Más adelante En otros videos Vamos a estar Mostrando Vamos a estar Comentando Desde los inicios Algunas experiencias Que hemos tenido Vamos a estar Haciendo trabajos Cortes de mil Este Impresiones Vamos a ver El taller Trabajando En su máxima capacidad Para que puedan ver Ya Todo esto Que vamos a preparar Ahorita Es para cuando Lleguen los muchachos Ya este En el área De diseño De impresión Tengan Trabajo Para depilar Para recortar Para armar Playeras Este Las muchachas Que nos apoyan En la cuestión De logística Para cerrar paquetes Guías Capturar nuevos Perigos Que hayan llegado Durante Durante el fin de semana Etcétera Entonces Pues es bastante Trabajo Que tenemos que hacer Gracias a Dios Se viene una temporada Pues pensamos Que fuerte Regularmente Todos los años Empieza Después de una temporada Muy fea Cuando es el regreso Clases Se nos caen Por completo Las ventas Año con año En este caso No fue la excepción Y Pero a partir De esa caída Empieza Ya despega Una nueva temporada Cada año Nos ha sucedido En la que los Los volúmenes De impresión Van 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 En aumento Este Pero en este año Desconocemos Cuál vaya a ser El efecto Sabemos que la gente Está dañada Económicamente Por cuestiones De la pandemia En nuestro sector De sublimación Por la información Que yo he tenido No afectó mucho Este Al contrario En algunos niveles En nuestro caso Subió Subió el trabajo Pero Bueno pues Esperemos que esto Se vaya componiendo Para todos Para tener Un buen cierre de año Vamos a estar poniendo Toda esa información Y pues bueno Sin más Este Empezamos Con Mostrando Lo que En este video Lo que es de Cobra Kai Y en otros posteriores Este Vamos subiendo Más información Aquí Pues bueno Vamos a hacer Lo que son nuestras 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 sudaderas Es que aquí puse La palabra Entallar Porque mi hija Ella va en secundaria Tiene Un problema Con la mala Autografía No la tolera Ella no tolera La mala La autografía Entonces la pongo A drede Para cuando ella la vea Se moleste Y siempre nos hace La observación Pero bueno Seguimos con esto Vamos a empezar Con la preparación De los archivos Ya listos Para imprimir Y ya vamos a estar Mostrando Para nuestras Tres primeras sudaderas De Cobra Kai En la siguiente semana Vamos a estar Mostrando Cuantas sudaderas Y playeras Porque ya vamos A publicar Las playeras Este Vamos a poder Lograr vender Y pues para que vean Que las técnicas Los efectos Y todo Que ustedes Pueden ver En nuestro canal Es contenido útil Es Este Relevante Que puedan Ustedes Aprenderlo Porque Pues a final de cuentas Si llega la gente Si se vende Vamos a estar subiendo Como vendemos También Más adelante A través de redes sociales De plataformas En línea Este Tiendas En línea Y todo No tenemos Los conocimientos Absolutos De este Bonito oficio Pero Este Los que tenemos Los vamos a estar Compartiendo con ustedes Les pedimos Nada más Como Compensación A A ese Esfuerzo Que Que tratamos De sacar tiempo Que no es fácil Créanme Este Pues nos regalen Un like En el video Vean Los videos Completos Pues los compartan Con sus amigos Con sus compañeros Este Que se dedican A esto En los grupos Que ustedes conozcan Y pues se suscriban Activando la campanita De notificaciones Para que sigan Recibiendo Nuestra información De igual manera Esto lo vamos A Y vamos a tratar De ir haciendo Una secuencia Cronológica De todos los videos Donde vamos a ir Hablando Por decir Como ahorita De un tema Que son Los equipos Estos Seguir Una secuencia De esa información Para que la tengan Más Este Más Basta Esto de los videos Es nuevo Realmente Para nosotros De a poquito Nos vamos Quitando Ahí la La pena Porque Este Bueno Tuvimos También Un reto Si lográbamos Ciertos Suscriptores Y aquí Algunos retos Con mis niños Pero pues bueno Ese ha sido un tema Me ha gustado mucho Ayudar también El tema De Que me dedico A las ventas En línea Y el internet Me ha dado Me ha dado Bastante Este Entonces creo Que es momento De compartir Información De los trabajos Que se pueden lograr Hacer Técnicas De impresión Combinación De técnicas Combinación De diseños De Cómo combinamos Un programa Con otro Cómo combinamos Un tipo de impresión Como lo que es La sublimación La 570 Con la impresión De TG Con vinil textil Con En fin Con Muchas técnicas Muy mucho Muchas formas De poder aplicar Un buen acabado Textil Vamos a estarles Comentando todo eso Si les gusta Por favor Muy importante Que le den like Al video De esta manera Pues es Para nosotros La manera En la que Podemos Saber Que el contenido Que estamos haciendo Es de su agrado Entonces Si ustedes requieren De alguna prenda Impresa Se las podemos hacer Llegar a cualquier parte De la república mexicana Estados Unidos Y a través Del servicio De mensajería De DHL Tenemos envíos A cualquier parte De la república Y pues vamos a ver Lo que es Lo de Cobra Kai Y aquí vamos a Iniciar Siendo las 6 Con todo por la mañana Iniciamos La preparación De este archivo De este archivo De este archivo De este archivo De este archivo